Hola a todos, este es un vídeo didáctico para ver una utilidad más del cable de test con bombilla. ¿Sabíais cómo se comporta una sonda NTC de lavadora o de lavavajillas? Cuando le aplicamos una tensión alterna, la misma se calienta internamente y pasa a ser directamente un conductor. Pues comprobamos primero de todo la resistencia de la sonda NTC. En este caso tenemos que la misma tiene una resistencia de 22,2K, 22.000 ohmios, estamos en la escala de 200K. Por lo tanto, inicialmente no debería conducir la electricidad, no debería encenderse. Mejor dicho, sí que conduce la electricidad, pero no debería poder encender la bombilla, pues vamos a ver que sí. Conectamos la misma, conectaremos la bombilla pequeña, podemos conectar la grande, pero se calentará directamente a la primera. Conectaremos la pequeña y vemos que la bombilla se nos enciende directamente. Y el voltaje que cae en la bombilla es de unos 200 voltios o 210. Por lo tanto, en la sonda NTC, tan apenas está cayendo ningún voltaje. La resistencia de la misma se ha reducido drásticamente. Desconectamos, volvemos a medir su resistencia y veremos como ahora, según se va enfriando, la misma va aumentando. Ya está en 2K, 3K, va aumentando poco a poco, según se enfría la sonda NTC, tal como veis. Y ahora vamos a hacer la prueba con la otra. En este caso es una sonda de otro valor, esta habíamos dicho que era de 22K. Vamos a medir de cuánto es esta y veremos que se comporta un tanto diferente al ser otro modelo de sonda. En este caso es una sonda de 5,6K. Es de mayor, 56, lo estaba viendo mal en la pantalla, pido disculpas. Y nada, tenemos que es de 56K aproximadamente. Vamos a alimentar la misma y veremos como la bombilla se enciende paulatinamente. Tal como habéis visto. Y el voltaje va aumentando poco a poco, según internamente se va calentando la sonda NTC. Por lo tanto, nos puede servir como una pequeña prueba para comprobar una sonda NTC si la misma tiene resistencia, si la misma reacciona a la temperatura. Ojo, comprobar una sonda NTC se realiza con el ómetro, el medidor de ohmios y aplicando temperatura. Viéndose la misma varía y comprobando esa temperatura en una gráfica, pero bueno, una pequeña o primera comprobación, lo podemos realizar con el cable de test con bombilla. Supongo que más de uno no sabríais que la sonda NTC cuando se calienta internamente, no importa que le apliquemos una temperatura, sino que si la calentamos mediante una corriente eléctrica, varía su resistencia interna. Esta se va enfriando y poco a poco ya va recuperando el valor estándar que tiene de fábrica. Pues nada, lo dicho, solamente es un vídeo didáctico. Que sepáis o que veáis que las sondas NTC con una corriente alterna directa se calientan prácticamente inmediatamente y se convierten en un conductor. En el momento que desconectamos pasan a recuperar su resistencia interna. Espero que os sirva de ayuda, que sirva de utilidad para aprender todos un poquito. Un saludo para todos.